Buenas tardes, así es, efectivamente, bueno, aquí en la ciudad de San Pedro Sula se han desarrollado fuertes operativos en continuación de la operación Usula II en el marco de la operación Piraña. Varios sectores este día fueron allanados, dando como resultado, pues, al menos 12 personas detenidas. Se encuentra conmigo en estos momentos el subcomisario Merino para que nos brinde los detalles. ¿Cuáles son las colonias y en sí qué fue lo que se decomisó y las personas que fueron capturadas? Sí, la Policía Nacional siempre en el marco de Jusina ha realizado operaciones permanentes, continuando con la operación Usula, participando en estos allanamientos y saturaciones. La Dirección Policial de Investigación, la Policía Preventiva, igualmente la Unidad Tigres, DIPOL y la Policía Militar. Se dieron específicamente en la colonia Rivera Hernández, en la colonia Cerrito Lindo, se capturaron a dos personas, las cuales, pues, una de ellas, de nombre Alexander Castro, pues, esta persona se le verificó su base de datos, en la base de datos, y él ya tenía una orden de captura pendiente por portación general de armas. Igualmente, él, con otro acompañante que es menor de edad, se les requirió, igualmente se les decomisó, dos armas de fuego, 9 milímetros, y ya, pues, ya han sido remitidos al Ministerio Público. Igualmente, en el sector de la Rivera Hernández, siempre, en estas operaciones que se han realizado, siempre por los miembros de la Policía General, Policía Militar, se pudieron, pues, hacer allanamientos en la colonia Pavón, la Florida y el Barón, dando como resultado, 10 personas, las cuales fueron requeridas, dentro de estas 10 personas, ocho son de sexo masculino y dos del sexo femenino. Ellos, al momento, pues, de los allanamientos, se les ha decomisado dos motocicletas, las cuales no presentan ni serie, igualmente, no tienen placa. En este momento, ellos, pues, están siendo requeridos, igualmente, están para efectos de investigación, y en las próximas horas, pues, daremos avances, si alguna de estas personas son, según miembros de la unidad de inteligencia, que nos han dado la información, miembros activos de la Mara 18. Y ahora mismo, pues, se están recabando la información y se les está tomando declaraciones, y verificando en la base de datos, para ver si ellos, pues, tienen algún antecedente policial. Bien, esto, en cuanto a los operativos, continuando con nuestro resumen a esta hora del día, también queremos informar que hace, pues, solamente un par de horas, sicarios le han quitado la vida a un presidente de patronato de la colonia Flor del Campo, en el sector de Villanueva Cortés. Esta persona respondía al nombre de Edil Lorenzo Izaguirre. Repetimos el nombre, Edil Lorenzo Izaguirre, de 42 años de edad. Según la información, pues, que nos brindaron las autoridades policiales, el señor Edil, presidente de patronato de esta colonia, se encontraba descansando en su hamaca cuando, pues, un individuo desconocido ingresó a su vivienda y le disparó en varias ocasiones, huyendo después en una motocicleta, ya que había otra persona que lo estaba esperando a la vuelta de la cuadra, donde residía este señor. De igual manera, pues, se informó que los parientes inmediatamente lo trasladaron hasta una clínica, pero lamentablemente falleció en el camino, por lo que regresaron nuevamente a la vivienda. Repetimos el nombre, el señor Edil Lorenzo Izaguirre. Se había mantenido, pues, bastante tranquila la ciudad de San Pedro Sula y sus alrededores también, pero lamentablemente, pues, corrió la sangre ya para finalizar este día domingo. Otro de los operativos que han, pues, desarrollado durante este fin de semana y también queremos introducirlo en nuestro resumen son los diversos operativos en los ejes carreteros que dan hasta los diferentes balnearios. Es por eso que quiero abordar nuevamente a su comisario Merino, porque ha sido un gran grupo de elementos policiales de los diferentes grupos que han estado dando esta protección para que no se presente ningún tipo de accidentes. Y hasta esta hora del día, pues, ha dado resultado. Sí, la Policía Nacional está ahora mismo realizando derivientes operativos donde está participando la Dirección Nacional de Tránsito, así como también está participando la Policía Preventiva y apoyo que nos ha llegado de Teo Sigalpa, con el objetivo, pues, de poder cubrir todos estos ejes carreteros y sobre todo evitar accidentes y así como también hacerle conciencia a la gente de que debe de conducir con cuidado e igualmente no conducir en esta obriedad. Déjenme decirle también de que no solamente son los operativos, también está la Policía Nacional trabajando en los barrios y colonias para que la gente que en su momento desee ir a veranear, pues, que se vaya con tranquilidad, que van a estar guardiando sus hogares. Y no lo vayan a encontrar como salón de baile cuando regresen, ¿verdad? Es correcto, pero igualmente que deben tomar las medidas necesarias. Si ellos, pues, tienen una buena relación con su vecino y de repente su vecino no va a salir, es importante que tengan una buena comunicación. En caso de ver algo sospechoso, pues, que llame inmediatamente al 911 e inmediatamente va a proceder a llegar una radiopatrulla. Bueno, muchísimas gracias al subcomisario Merino que nos ha colaborado para brindar este resumen hasta esta hora del día. Es lo más importante que tenemos. Espero que me hayan quedado, pues, muy bien informados. Con las imágenes de mi compañero Denis Abrego, retorno nuevamente al estudio.